terminamos del ¿hace cuándo es como pasan otras? una semana más entonces cuando usted está fresco pues esto puede ser que Mastecal sea este miércoles y el otro miércoles y el examen 3 horas esto va a tener una pista más compleja y más 3 horas listo, comencemos ya abrimos el Mastecal, ¿verdad? ¿Listo? Si quieren cierren esto, se ven, esto, ¿sí? Pero pongan donde está, View, ToolBash Manager, View, ToolBash Solid, ¿sí? Y se aumenta Solid. Pero por ahora voy a hacer, estamos de acuerdo, no necesito, ¿sí? No necesito. Que estén buenas, supongo, ya vamos a ver ahorita cuando ya me calicemos, porque el otro mismo es cuando me calicemos. Vamos a ir, entonces vamos a Screen, ¿no es cierto? Se acuerdan ustedes de Autocad, Screen, Read, Settings, y vamos a, no activar, porque activa se ha visto que deja la línea de dibujar, solo visible, quiero que se ve, se vuelve visible, pero no se activa las líneas, ¿no es cierto? No quiero que se activa, porque me estuvo a dibujar, entonces miren, ahora pongan atención, si quieren yo primero hago, si ustedes después hacen, ¿no es cierto? Para que pongan atención, si quieren, miren, aquí voy a hacer, aquí ven, line, topo una línea, hago una línea, topo acá, y ahí cuando yo topo la línea pongo acá la medida, ¿cuánto? 43. ¿Listo, si ven? Hizo una línea de 43, y luego pongo aquí fit, para que se me acerque, ¿sí? Con el mismo modo puedo destrozar, ¿estamos de acuerdo? Sin fit es para acercar, ¿estamos de acuerdo? 43. Ahora yo voy a hacer una circunstancia que está acá, toco y luego ahí sí pongo la medida, ¿cuánto es la medida? Diámetro 36 o radio 18, ¿no? ¿Ustedes quieran poner ahí? Pues la primera línea, así le pongo así de 44. 43. ¿Hasta ahí todo? 43 la línea. La línea de 43, y el diámetro de 36 de las conferencias. ¿Sí ven que aquí pueden escoger radio o diámetro arriba? Cualquiera de las dos cosas. Pueden escoger otra circunstancia, del mismo centro. Voy a lanzar, y va a tener un diámetro de 20. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a escoger otra, y voy a escoger el diámetro de 16. Entonces, ¿qué diámetros? 36, 20 y 16. Están tres, ¿verdad? 26 y 16, diámetros, ¿correcto? ¿Sí? Ponemos fit para que se vea mejor, que ustedes que observen mejor. Ya. ¿20 es el diámetro? 20 es el diámetro. Vamos a coger una linita aquí, del eje, se acuerda en el centro. ¿Cómo podemos editar uno? Digamos que escribimos más de un diámetro. ¿Cómo podemos editar? Digamos que si queríamos editar la cota. ¿Cómo editamos la cota? ¿Hay cómo editar la cota? Sí, hay cómo editar. Pero traten de equivocarse. Vamos a edit. No, vamos a view. Tú vas a mandar ayer. Pero, me equivoqué. Es view. Tú el sólido, ¿cierto? Aún no se genera nada. Ahorita tú lo tienes que borrar. Entonces, para y borrar. Cuando ya hacemos el sólido, ahí sí vas a generar si podemos editar. Ahorita solo el sketch no lo podemos editar. ¿Por qué? Porque MasterCamp no es para dibujar. ¿Para qué es? Para mecanizar. Por ahora, para que puedan ustedes editar cualquier cosita, les puedo enseñar. Pero los demás vamos a hacer el sólido. Y luego, hecho el sólido, pasamos a MasterCamp y mecanizamos. Sí, se nota siempre que es bueno que señales, ¿no? Editar, porque después que no puedan editar. ¿Cómo editar? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Ya? Cogemos una línea del eje. Hacia arriba vamos a trazar. Treinta y nueve de longitud. Treinta y nueve. ¿Listo? Ahí queda, ¿sí ven? Treinta y nueve. ¿Sí? Luego voy a trazar una línea de seis minutos horizontalmente. Seis. ¿Listo? Voy a trazar otra línea a partir de estos seis minutos. Otra línea. ¿De cuánto de longitud? Veinticinco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Una línea de seis, se vengo aquí. Línea de seis y línea de veinticinco. Cojo la línea y lo le coloco aquí. ¿Sí? Pero. Ahí, ahí. ¿Sí? Ahora, miren. Este no es como el masticando el conversor en que a uno le ayuda a justo topar en la línea. Porque lo que yo quiero es esta línea unir como esta. ¿Sí? Yo quiero una línea unir como esta. Cuando yo sigo con el mouse, a veces funciona, a veces no, porque depende de la precisión de uno del dedo. Entonces, voy a extender, si ven este icono, si ven este icono que dice aquí, trim, break o extend, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, funciona como la charlamita. Miren, voy a extender, topo este icono, topo esta línea y digo, extiéndase hasta este. ¿Sí? ¿Por otro? Sí, me comprenden. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta mucho. A veces yo he fallado con el mouse, realmente he fallado porque a veces no sé si era línea y tengo que estar buscando. Entonces, prefiero yo extiendo y hacer que se me hace el robo. ¿Está? Ya. Solo es por cuestión. Pero ustedes son precisos. ¿Cuánto es la línea que va desde aquí hasta allá? 6 y luego de esa línea para acá 25. ¿Y luego de abajo? ¿Cómo le podría andar? ¿No? ¿Con el mouse? Más rápido con el mouse. Ahí tiene menos menos, más más, sí. Horrible. Pero yo prefiero con el mouse. No tiene la vista de la vista. ¿Vamos? No. No, chuta. ¿Con respecto? La vista chiste que sí move es esto. ¿Con el mouse para el estado? Nosotros comamos para el estado y verano. No quiero que ahí estén en verano. Demorados. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Y ahora qué hice? Bueno, ya. Listo. Entonces, miren. Voy a hacer un chaflán. Vean aquí. Si ven en este icono. Voy a escoger. Chumper. ¿Sí? Miren. Cuando escongo chumper, me da dos opciones. A una distancia o a dos distancias. Cuando pongo una distancia, yo pongo seis y me hace seis por seis. Si yo pongo dos distancias, pongo seis y por cinco me hace seis por cinco. ¿Comprendido? Entonces, yo voy a escoger, por ahora, una distancia. ¿De cuánto? De seis. Entonces, miren. Toco esta línea y esta línea. Y se hizo así. Fácilito, ¿no es cierto? ¿De cinco o de seis? De seis. Una distancia de seis y automáticamente de seis por seis. ¿Y nosotros qué es uno de seis? ¿Cuál? No. De seis. ¿Cuál? No, una distancia es correcta. Una distancia. Una distancia. Una distancia. ¿Listos? Ahora, miren. Vamos a hacer lo mismo, pero redondeado. O también conocido como filet. ¿No es cierto? ¿Sí ven que aquí dice filet, pero en cadena? Es cuando quiero filetear todito, pero yo no quiero filetear solo una parte, ¿sí? Miren, voy a hacer. ¿Cuánto de radio? Doce. Once radio. Y va entre este y este. Fácilito, ¿eh? ¿Se ven? De una se borra, ¿ya? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Miren, voy a unir esto, ¿no? Voy a unir esto. Uno de aquí a acá, ¿sí? Para señales a recortar también. ¿Sí? Miren, ahora yo qué quiero también, miren. Trim, break y extendo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que sería para todo, ¿cierto? Gracias. Voy a cortar. Todo puede ser mismo. Pero lo que yo quiero que se quede, voy a topar. Miren. Y luego la refresa. Quiero que se quede esto con respecto a esto. ¿Sí? Otra vez. Quiero que se quede esto con respecto a esto. ¿Sí? Fácilito, ¿cierto? Sí. Quiero que se quede esto con respecto a la esta línea. Que se quede o bien. ¿Ya? Quiero que se quede esto con respecto a esto. Y si quisiéramos borrar esa partecita de la mitad. ¿Cuál parte de la mitad? De entre la circunferencia. ¿Qué parte? Este es la parte de la mitad. El diámetro de la disciplina. Si quisiéramos borrar eso. Igual. Quiero que se quede esto con respecto a esto. ¿Sí? Miren. Pon atención. Si yo quisiera borrar esto. Pongo. Quiero que se quede esto con respecto a esto. ¿Facto? ¿Comprenden? ¿Sí? Siempre. Quiero que se quede esto con respecto a esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Ahora miren. Vamos a atrasar otra vez. Miren. De aquí a acá. Pero solo 12. ¿Cuánta distancia? 12. 12. ¿Sí? Otra línea. Y voy a subir. Voy a subir. Voy a subir todo. Pero aquí no me gusta. Igual no me gusta. Extendo. Y eso. ¿Verdad? Eso ya es lo que quiero hacer. Extender hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero este no es para dibujar. Solo es para mecanizar. Ya cuando trabajemos el sólido. Esto ahora sí podemos hacer un montón de cosas. Pero aquí. Limitemos a lo que. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Para arriba. Cierro. Ahora voy a hacer. Miren. Igual voy a hacer. Un chamfer. Pero ¿de cuántas distancias? De dos. Dos distancias. ¿De cuánto quiero? De seis por. Veinte. ¿Todo? ¿Está? Esto con respecto a esto. Sí. Me dice que se me aburró una línea. Voy atrás a la línea. Sí. De acuerdo. Me avisa que tengo aburrador ahí. ¿Sean? ¿Cuánto? ¿Seis por veinte? Seis por veinte. ¿Verdad? Dos distancias. Seis por veinte. ¿Y dónde fue que me contó? Pero el veinte es... No se me habilita el segundo. Ahí está. Seis. ¿Viste? Sí, súper bien. Voy a volar. Se va allá. Sí, bien. Esto va... ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todos? Ahora voy a trazar otra línea. A ver, ¿puedo hacer? ¿Ya? ¿Qué pasa? Una línea de signo. Con diámetro de... Ocho. Hago la diferencia de diámetro de ocho. ¿Parece el otro? ¿O seis? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Dos? ¿O no? ¿O ocho? ¿Una hora que teje? Ocho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De ocho? ¿Cuánto me envidió este centro? Disculpe. Seis. Seis. Tras otra línea. Del centro hacia arriba. Que va a tener una noctud de veinte. Pero un doce. ¿Señor? Doce. Ahí, se ve. ¿Desde centro? Sí, desde el centro. ¿Diámetro? ¿O ocho? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la línea de arriba? ¿Cuál es la línea de arriba? ¿Cuál es la línea de doce? No, de doce. De doce. De doce. Centro hacia arriba, doce. ¿Sí? Ahora miren. Del eje. Hacia arriba. Voy a trazar una de veinte. ¿Cuánto? Veinte. Voy a trazar una circunvencia de... De anetro a doce. Hasta aquí, dos. ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Cuánto le hacemos aquí? ¿Todas aquí? ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Cuál es sunahmen? ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Cuál es la altura del círculo grandote? De que hay中共 grandote? Veinte. ¿Cuál es la altura del círculo grandote? ¿Estás listo? Hoy estoy reportando, ¿sí? A ver, ¿sabes? ¿Dale el problema un poquito de reporte? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No sabe? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ahí? ¿Todos ahí? No Igual así ¿Sí? De aquí al centro voy a medir 7 Voy a hacer una circunferencia El diámetro 6 ¿Ya? Por respecto a esto Decrimido 14 Y la muchachosina Con la circunferencia del diámetro El 4 El 6 El 4, ¿no? ¿La otra circunferencia que hizo anteriormente de cuánto? ¿Cuál? Esa que está abajo De 6 De arriba de 6 Esta de 4, ¿no? La de 4 Subiendo ¿Listo? ¿Cuánto subió? Sí, ¿verdad? ¿Estamos listos ahí? ¿Cuánto le subió el ingeniero? Y la de la derecha Esa línea ¿Cuál es la de la derecha? ¿Esta cuánto le subió para ser la de 4? Esta se sube 14 ¿Y la circunferencia? Si no, un poco más Porque a veces el circunferente a veces como que funciona bien O si no, ¿no? ¿Siete? Siete De aquí a acá es 14 ¿Se puede? ¿Y la circunferencia? De 4 y de 6 ¿Ya? ¿Facilito? Viviana ¿La altura de la mitad de acá? Evelyn ¿Sí? ¿Sonia? ¿Cuál? ¿36? ¿36? Una pregunta La bombita que le puso arriba La primerita es de 6 Pero la altura Ah, la altura Es del De aquí o de arriba Hacia abajo Siete Ah, ya Siete De aquí a acá, siete Ya ¿Y la circunferencia? ¿En el centro? ¿O desde? ¿Cómo se centra? Desde la línea Claro Desde el eje ¿Y las circunferencias? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ah? Siete ¿Cómo hay más? ¿Cómo hay más? ¿Cómo hay más? ¿Tú le pones a un poco más? ¿Hace ya? ¿Cause se han robado la persona ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está haciendo mal? 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 Ya les vamos a encargar el paso a paso, ¿no es cierto? Se van demorando Ahí siguen perdiéndose Que después se más chatico un compañero Pero ellos ya no paran le preste un archivo al compañero que ya tiene listo pero yo no paro el diámetro, la circunstancia pequeña y la circunstancia grande 4 la pequeña y si la de 0 que le preste la compañera, si la tiene que estar acompañando que le preste hecho y a lo menos lo otro que está haciendo con A, con C, que le preste ya es igual, ¿no es cierto? y otra vez que hice el detalle, le preste así listo muchachos, seguimos un ratito se recortan 7, pero desde arriba hacia abajo 7 como van, ya sigo no recortan ¿qué pasó? hay muchachos vamos, vamos a estar vamos a estar no recortan no recortan mucha madre no recortan no recortan no recortan ¿qué es? si no les borra bien hagan arco no pierdan el tiempo porque más cercano no es para dibujar más cercano no es para dibujar hagan arco rápido debajo de la descubrencia debajo de la descubrencia debajo de la descubrencia hay arco hagan arco rápido no estén ahí como el que no borra cuando estén en sólid y en método ahí sí tienen que borrar y esto no es para hacer eso sino que cuando tienen problemas de que no funcionan algo de más cercano necesitamos ustedes borrar y tal todas esas cosas para que no me digan después cómo se hace entonces mejor yo no me acuerdo ¿listos? si no yo hubiera traído una pieza hecha en sólid y les abría y a mencanzar rápido ¿listos? ¿sigo? ¿sigo, sigo? ¿le borras alimento? la que está borrando esa que está borrando verán que no me estoy demorando yo nada verán que ustedes ya deben hacer más rápido que mí ya están filitos para esto ¿con quién te hicieron el dibujo? un ingeniero ¿y entonces? ¿qué pasó? ¿qué? ¿cómo habrá dado? venga entonces hablando de lo hablando espero hacerlo ¿sigo? ya está ¿listos? ¿ya? sigamos ¿no? ya, ya estoy ¿listos? tienes que borrar esto a ver ¿bien? ¿bien? borra la línea entre el caso borra la línea borra el escape y borra la línea ¿se hace la disimulada? ¿qué? sí, ya ¿verdad? ¿bien? ¿aquí? ¿ya? ¿listo? ¿aquí? ¿estás todo? ¿dónde el huerto? 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 Adán ¿cómo se llama esta pisa? Póngale en bridas Ingrid Ingrid ¿cómo se va? ¿acá? ¿ya? ¿dónde estamos acá? ¿dónde estamos ? ¿dónde está? ¡¿dónde está? Selecciono todo Y aquí hay una herramienta que me dice Miro Ya saben ustedes Miro Yo puedo mover o puedo copiar Puedo no copiar A ver si ven Si Selecciono todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miro Pero ahora en X Ya está, ¿verdad? Fácil, ¿cierto? Voy a poner estas congresiones parecidas En este otro también Esta es la de abajo voy a borrar, ¿no? Esta es la de abajo ¿Estamos de acuerdo? Ya ¿Sí? Todos ahí Está fácil eso, ¿cierto? Sí Selecciono, pongo X, sale Selecciono, pongo Y, sale Ya ¿Se acabó? Ya ¿Listo? ¿Sigamos? Miren, ahora vean Voy a tapar esta circunferencia, ¿no? Voy a poner X con Rotate ¿Sí? X con Rotate Vamos a copiar Voy aquí a poner ocho agujeros Otra lado, ¿sí? Voy a decirle que Que me da un ángulo O una circunferencia que yo le especifique Miren, voy a poner todo lo que yo le especifique Voy a poner 360 grados, ¿sí? ¿Todos hasta ahí? No Total 8 agujeros, 860 grados, ¿sí? No No nos da la opción de total Aquí está Miro Hasta ahí Tienes que Hasta ahí, ¿ustedes? Desactiva el primero Miren ¿De topo? Ya Yo en sí De copito, ¿verdad? Es que miren Miren todos acá Acá, acá, acá Miren todos Miren todos Miren todos Ahí miren todos ¿Verdad? Voy a decir ¿Toco las conferencias? Miro Pongo No, no Miro Pongo Miro ¿Toco? Sí Ya Miro ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? 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 ¿Sí? Ocho agujeros Pongan Total El ángulo total Le pongo 360 grados Topo esta cruz Voy al centro Cuando tenga el centro ¿Qué pasa? Sí Aquí está Ya ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Y con OK ¿Qué está? Voy a hacer el nuevo Tomo aquí X por Rotate Pongo 8 agujeros Total en ángulo 360 grados Topo la cruz Selecciono el agujero Y pongo OK Y se acabó ¿Sí? Facilito Facilito, ¿cierto? Ahora yo con un arco Voy a cerrar Esa circunferencia Que no hay Vean aquí Cierro ¿Correcto? Otro arco Y Cierro ¿Estamos de acuerdo? No harán circunferencia ¿Verdad? Que digo Hagan alto Otro dice Yo hago circunferencia Aburro y se acabó Si yo hago arco Es porque tiene que hacer arco Sí Pero De tres puntos ¿Dónde cogió el arco? ¿Qué arco cogió? Al lado de la fecha De la circunferencia Y algo Arco de tres puntos Ya Claro Hasta ahí Está seguro loco Esto es como que no supieran Toda la vida un arco O cualquier O cualquier lugar Se ha hecho en el centro De dos puntos Pero al revés Me salió el arco ¿Cocca? ¿Cocca al revés? Por cierto ¿Se acuerda? ¿Cómo es sólido? Un hombre mudo Claro O sea ya Como proyectos Se van a ver Pues no creo ya Estamos de acuerdo ahí Acá O no acá Ya Ahí está ¿Verdad? ¿Ya? 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Aló? Ahí está ¿Ya? ¿Está fácil? ¿Listo esto? Sí ¿Ya? ¿No ves? ¿Cállate? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿A tu casa? ¿No va? ¿No hace dos? 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 ¿Ya? Listo Está fácil ¿No cierto? Qué interesante Allá 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 ¿Segurpito allá? No 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 pues No pues No pues No pues No se me sacas No es Pero Díganles Díganles Vamos a cochar ¿Cuánto le dura la batería? ¿Tanto se acaba? Ah No tengo batería Es que siempre me se olvidan yo Ya ¿Cuánto le dura la batería? Un día y medio ¿Un día y medio? El problema es que me olvido Yo siempre me olvido Como digo Todo siempre hay batería Y me olvido yo siempre Si Es lo mágico ¿Cómo se va? Sí No Si me dura bastante la batería Si me dura bastante ¿Para qué? ¿Cómo se va? ¿Para qué tener que se me dura? ¿Aló? ¿Qué se va? ¿Quién? ¿Qué se va? 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 No botaran No botaran No botaran No botaran Ya me llegó el escuches ¿Y vieron el original? No es el original ¿No vio? que cuando me alejo más de la casa cuando me alejo más de 5 metros, me suena el cerebro o cuando yo paso el cerebro o cuando yo paso el cerebro, me suena el cerebro bien, bien ya, listo, Carlos, ya listo, vamos ahí vamos a dar isométrica, aquí está pon atención, señores viste isométrica, para que vean mejor isométrica ahora vamos a trabajar en sólido pon atención, aquí se ven ¿qué dice? estrued estrued si estrued estrued sí es sí no 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 ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Primero la operación, después que están ahí que agachan, ya les pasó y otra vez. Vean, pon atención, pongo strut. Aquí yo puedo seleccionar en 3D o en cadena. Ahorita, como no tengo un 3D, solo le voy a dar la opción cadena, ¿no es cierto? Pero cuando ya tengo un sueldo, le voy a dar la opción, aquí se enciende y me dice la opción 3D se enciende. Ahorita, ¿tampo cadena o puedo poner línea por línea? Cadena, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Voy a hacer ese también. Cadena. Cadena. Eh, la 10. Ya digo, la 10, pero... Compranudo. Ya digo. Con las flechas, ¿no? Con las flechas. Con las flechas. Sí, yo a mí me gusta más el... Este. Ya, listo. Estruz, ¿sí? Ya. Ahora miren. Cadena, con cadena. Yo voy a tocar, vean. ¿Sí ven? Flecha verde y flecha roja. ¿Ya? Sigo la flecha roja. ¿Sí ven? Sigo la flecha roja. ¿Sí ven? Sigo la flecha roja. ¿Sí ven? Se cerró. ¿Sí o no que se cerró? ¿Sí? ¿Se cerró o no se cerró? Sí. Pongo OK. Ahora me piden la distancia que quiero destruir. Pongo 10. Crear cuerpo. OK. Ahora sí pueden hacer. Y van a hacer los dos lados, ¿no? Destruir. Cadena. Si hicieron su conferencia, si hicieron su conferencia, se les va a ir por el exterior. Y eso no lo quieren, ¿sí? Por serigiar. Clarito. ¿No es cierto? Muy bien. Porque siempre hay uno que por ahí haces conferencia. Sí, a mí me salió. ¿Qué? 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 Claro. Siempre hay uno, ¿no es cierto? Sí. Sí. Siempre hay uno, ¿no es cierto? ¿Qué? 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 Entonces, para que les pueda coger, hagan algo y borren su conferencia. Aquí tiene que ser con una cadena cerrada. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer excluir, pero... Ah, no. Ah, ¿qué se ayuda? Sí, sí. Llega todo. Sí. Y eso. Ponen atención, ¿sí? Miren. Ahora... Ahorita no me pregunten para qué voy a hacer esto, pero después me van a preguntar para qué, ¿sí? Sí. Ahora, lo que está aquí en el centro, yo voy a trasladar las líneas con planos más arriba. Voy a trasladar a 20. ¿Estamos de acuerdo? Miren, pongan atención. Voy a poner aquí, ¿sí? Voy a seleccionar esto, ¿no? Selecciono, 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 todo esto. Todo lo del centro, ¿sí? Y las conferencias también. Selecciono, selecciono, selecciono todo esto. Si conferencias, conferencias, si conferencias, si conferencias. ¿Sí vieron cómo seleccionas todo? Ahora voy a poner x for translate. Voy a poner isométrica para que se vea mejor. Y voy a trasladar... 20. En z, ¿cuánto? 20. ¿Sí vieron cómo se trasladó? Un plano 20 para arriba. Luego, si ven esta fecha de acá, esta fecha, si ven esta fecha, lo podemos dar para el bajo, para los dos lados o para arriba. Yo quiero solo para arriba, ¿sí? Y pongo ok. ¿Cuánto se trasladó? 20, ¿correcto? Listo. 20. Sí. Ahora, yo voy a trasladar el exterior, 45. Voy a trasladar el exterior, 45. ¿Sí ven? Todo el control voy a trasladar, ¿cuánto? 45 hacia arriba, ¿sí? ¿Cuánto voy a trasladar el exterior? 45. Todo el control. ¿Ya vieron cómo se trasladó el primero? Voy a seleccionar... Aquí... Pensa acá la manita. Otro lado, otro lado, otro lado. Perfecto. 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 X form translate. ¿Ya? Y voy a trasladar 45. Listo. Voy a trasladar las dos circunferencias, o sea, todas estas circunferencias de aquí. Y estas dos grandes, voy a trasladar 35. ¿Comprendido? Estas pequeñas, estas dos voy a trasladar ¿cuánto? 35. ¿Sí? Ya. Ya, trasladado. Bueno, a mí me resulta más fácil, como yo lo veo bien, 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 bien. Entonces, no sé trasladarme como es fácil para mí. Se me hace, ¿no? Entonces, como son vista de águila. Entonces, capaz que no les hace falta trasladar. Ya. 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 Todo el control. Todo el control. Todo el control. Sí. Todo el control, ¿sí? Ahí está mi control de otro lado, ¿cierto? Parecido. Todo el control. Todo el control. ¿Listo? Voy a trasladar también esto. ¿Cuánto era? 35. ¿Todos tienen ahí? Si ven que estamos con un conjunto de planos, ¿no? Ahí está, ¿ya? Si. ¿Listo? Miren, aquí. El control, 45. Las conferencias pequeñas, 35. Los del centro y las conferencias están en el centro, 20. 20. 20. ¿Qué fue? No. 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 No me lo he hecho, mamá. Ah, qué miedo. ¿Qué pasó? Ahí, Viviana. ¿Compañía? ¿Evenin? ¿Compañía, Sonia? ¿Aquí, los guritas? Yo mismo, ahorita, ahorita dije. Es rapidísimo, ya. Después... Después, ve para tardes. Ah, ya lo hice. ¿Cuánto es? Diez. ¿Aquí? ¿Qué fue? ¿Atrasado? Estoy atrasado, dije. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para, para, para hacerle las leñitas, dije. ¿Ah? Para hacerle a las leñitas que... No, me pongo trasladarte. Ya hice eso. Si no, ya, ya. ¿Qué peda? ¿Cuál era la misma? ¿Vos te metiste de la misma? Sí, pero yo sí sé dónde está. Toco la línea, poco la línea. Pongo trasladarte. Pongo minceta veinte y solo. Ah, ya. Ah, pero eso le ha de desayunar. ¿Cuánto es lo del medio? Veinte. Lo del medio, veinte. Lo del control, cuarenta y cinco. Y las compresas, treinta y cinco. No. Uno del medio, veinte, dijo, ¿no? ¿Cómo está pasando? Tocca con paciencia esto. ¿Como? ¿Será que estoy yendo? Suave levanta. Claro, hija de la izquierda. Suave está ahí, ¿no? Por qué el editor es, ya, 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 ya. Lo que voy a hacer. Para mañana es este, ya. ¿Dónde está el Z? ¿Dónde dice Z? No, no, no. Quite, quite. Trasladar, trasladar. Todo lo que dice trasladar, trasladar. ¿Listo? Sí, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy... ¿Si ven este exterior? Sí, voy a hacer esto, 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 y voy a destruir treinta y cinco. Ya está ahí, destruido, ¿cierto? ¿Cómo? Translate, aquí está, D. Veinte. Ah, chiquita, no le toqué todo. Creo que tu parto, se me impactó. Ahí. Eso. ¿Cuánto voy a destruir esto? Treinta y cinco. Listo. Igual de otro. ¿Puedo destruir cuánto? 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 ¿Todo ahí? ¿Igual? Las bombitas y esto Traslade, traslade Se están atrasando mucho ¿Cuál es el comando? X contra ley Aquí está Todo tiene X Claro, topan todo el contorno Ponen X contra ley, ponen el Z45 Y se sube solito ¿Ya? Así de fácil Dos, dos, tres Fíjate Fíjate El traslado de las bombitas chiquitas Con las otras Esta raza es como lo del medio Lo del medio es 20 El traslado de estas bombitas Chilo El traslado de las bombitas De las chiquitas Oye, el traslado de las bombitas chiquitas con las del medio 35 35 ¿Ya? Todas las conferencias De las que tenemos Sí, todas las conferencias 35 Miren, si por ahí algo fallaron en la instrucción Pueden editar el de Preview Solid Manager Y aquí entra la historia De ahí Da doble kilo aquí Y da un estudio Y se abre para editar Sí Eric ¿Cuántos subiste en el medio? Sí ¿En el medio te la daste? 20 Para ir editando así Porque se hace mal Para ir fijando las cuadras Para coger las líneas También puede A ver, espéte un rato ¿La última instrucción de cuánto le hizo? Disculpe, ingeniero 35 35 Ya, muchas gracias ¿Listos? Vamos al siguiente Pon atención Acá Pon atención Acá Acá Vistas acá ¿Listos? Ya, miren Igual Voy a coger Y voy a poner Struz Voy a seleccionar Este Voy a poner Ok Pero ahora yo quiero cortar ¿Sí? Pero miren Aquí pongo por todo ¿Sí? Todavía no me asoma Si ven que no me asoma cortado Porque aquí pongo la división ¿Sí ven? ¿Sí ven? En esta flecha Se pone, si ven aquí la flecha Se descoge la división Ahí está cortado Por todo Rúbal Ok Van a incorporar Todo, ¿no? Desde los centros Las circunferencias Y estas dos Ok ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, haga Struz 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 Ok Struz 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 Si no que corte Arriba corte Struz Es más fácil que autocad destrucción ¿Y de ahí? ¿Qué destruyo? ¿Cuánto destruyó esto? 35 O tal vez 35 Sí, pero ¿cuánto? Todo el... Esto es 35, el destruíto también es 35 para que te queden los bloquitos de 1000 Pone enter, pone aquí O sea, ¿verdad? Digo, ¿quién le hizo? Seba De los bloquitos de la D Mírate Ahora solo en la conferencia, el destruí es 35 Los huequitos no son unos ¿Cómo destruyen? A ver... ¿Qué son los cobrinos? 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 ¿De ahí? ¿Qué son los cobrinos? ¿Pero desde abajo o desde la desplazada? De abajo De abajo Ahí está, ¿no? Está pasante, ¿sí ven? Pasante, ¿no? Hijo de ti, ¿cómo es que le hizo el corte? ¿Listo? ¿Listo? Voy a estudiar 10 Vamos a ver 10 ¿Distancia? Ahí, 10, ¿no? ¿Distancia? Ahí está, ¿se ven? ¿Destruí 10 lo del medio, no? ¿Corte? Solo 10 Ya está, ¿no? Ya está, facilito Ya está, facilito Ya está, facilito Por el medio, estruí 10, ¿no? Y los demás no son pasantes ¿Dónde está? ¿Dónde era la opción cortar? Ya tengo señalado ¿Qué cosa? Para cortar los tubitos Estruos mismo Estruos mismo Estruos mismo ¿Dónde está? Ya está, facilito Ah, ya entendí ¿Cuánto le estruí? 10 ¿Los agujeros pequeños son? Todos pasantes ¿Todos? Todos pasantes ¿Todos? Todos pasantes ¿Todos? Todos son pasantes, no los agujeros ¿Si? Y miren Ahora voy a destruir también Esto Voy a hacer un Abocardado Estruí Ok Como le estimo Como le estimo Bueno Ya le aplasté mal esto Un poco Un poco ¿Si ven? Esto hay 5 o no? Acá también 5 Ok Ya Ahí está Estoy cargado De 5 ¿No? ¿Cierto? Fácilito Ya ven Estoy cargado Que grande estoy Que la copa ¿No da? Vamos a ver Que la copa como era de costar Dios mío como costo solo falta costar como costar ¿como? ¿como? es esta ¿como? ¿como? Aquí coges fútbol, coges 35, coges todo y le manda. Tiene abierto la lista ahí. Tiene abierto aquí. Aquí también tiene la lista. ¿Esta cuánto la destruyó? Tiene abierto ahí. ¿Y lo de la mitad cuánto la destruyó? Lo de la mitad 20. Aquí. Tope, 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 trate hasta el centro y pongo 20. Pero no se destruye, ¿verdad? ¿Cómo pone el intermedio? ¿A lado, a 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 costado, a costado. No costado. Sí, sí, sí. Cuando ustedes ponen transparencia, es decir, aquí, se ven aquí, cuando ponen transparencia, ustedes pueden topar, aunque esté sólido, pueden topar a líneas. Sí, cuando ponen transparencia, para que no estén girando la pieza, sí, ponen transparencia y pueden topar a líneas, aunque esté sólido. Sí, ahora se pudo, transparencia. Sí, ahora se pudo. Sí, de aquí, directamente. ¿Ahora se pudo? ¿Ahora se pudo? otra forma es coger y seleccionar todo esto y ahorita le estoy con corte también pero eso cuando estemos ya queremos que se llame auto-binding y ya queremos que se llame esto es más fácil, ¿no es cierto? solo es autocasma solo es autocasma bien, ¿qué haces? ¿qué hace? ¿está jugando? ¿está jugando bien? ¿está jugando bien? ¿está jugando? ¿está jugando bien? 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto le cortó? No sé. ¿Cuánto le cortó el agujero? ¿Cuánto le cortó? Porque los dos son pasantes, pero el del medio... Cinco. ¿Cinco le bajó? Cinco. 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 Ya está. Ya. ¿Y de ahí cómo le hizo ese detalle? ¿Ese detalle de ahí ya no veía? ¿Cómo le hizo? Bueno, el detalle de acá arriba... ¿Este paso le bajó? Sí. Ah. Y ese era ese no. Y ese. Acá. Pon atención, ¿no? Siga adelante, adelante. Sí, adelante. Ponga adelante. Ponga adelante. Ponga adelante. Esperen. Miren. Pon atención para que editen eso. Aquí pueden. Entren. Allá les dije. A View. Solid Manager. Todos ven en el sólido. El último sólido que hicieron. ¿Se ven? ¿Se ven? Se va. Se va viendo el color brillo. Ahí dándome click. Y después en el chat. View Solid Manager. Sí. Sí. Si no hacen una vez y otra vez. Una vez y otra vez. Una vez y otra vez. Y otra vez. Sí. Se marcó todo. Ah. Se marcó todo. View. Solid Manager. No, no. View. Ponga el View. Solid Manager. Ahí se coge el sólido. El último sólido de derecho. A ver. El último. Te mostré. Eh. Ahí doblé. Ahí se coge el. Ahí se coge el. ¿Y este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Esta de aquí? Esa. Esa bajó. ¿Verdad? Tenemos acá en el centro. Vamos. Vamos. ¿Qué fue peladitos? Ahorita, ahorita. No se me... Dos horas dibujando. Una hora. ¿Quién terminó? ¿Cómo le hago el abocardado? ¿Todos son cortes? Sí, son un corte de... Todos son cortes, todos son cortes. Todos son extrusiones. Ay, ay, ay. ¿Pero hace pasante? ¿Pero solo vibra? Sí. Por eso le trasladez para darles una vez. Por eso le trasladez para hacerle más fácil, ¿no? Claro. Pero... A ver, ustedes vean cómo le hacen. Desde abajo, más arriba. Pero yo mejor traslado para hacerle más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo están en Inventor? ¿Falcido? Un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes dónde están las herramientas? ¿Por qué? No, es que en el examen, cada pieza va a estar con distinto letra de nombre. ¿Por qué? La pieza con la inicial del nombre. ¿Cómo le puedo mover a la pieza así para verla en 3D? ¿Viste? ¿Con Darío? ¿Ya? ¿Y nada? Ah... No has pasado así. Ay, 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 ay. Esa es la opción que faltaba. Y ahora sí. ¿Puede? 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 A ver, presta, presta. Ah, ahí sí. Se apura, ¿no? ¿Puede? 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 ¿Cuál? ¿Puede? ¿Puede? ¿Y esto de nuevo guardamos? Sí, igual. ¿Cualquiera de los dos vamos? No, en la azul. En la azul. No, en la azul. No, en la azul porque después se pasan los virus ahí. No, no quiero. No, ustedes mismos que se pasan. Brida 1. Esta brida y brida 1. Por lo menos para hacer algo, si no no hemos hecho nada. Solo dibujar nada más. Ahí. No hay. Ahí. Ahí. Gracias. ¿Algún suelo necesita regeneración, DGV? ¿Aquí está vivo? 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 ¿Cuándo hacemos un cambio, una variación, podemos regenerar? ¿Sí? Podemos regenerar el seleccionado. ¿Ya? ¿Guarda? Ahora sí, presta. No, 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 es lo que ya señalé nomás. Es lo que ya señalé. Ah, no, porque cuando uno se acuerda, lo aquí es el pídele. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿La línea? No, no. Pon atención. Esa línea después podemos eliminar. Después lo hice. Ándate a la de arriba. Ponle view. Chuta. A mí también prestes. ¿Dónde está la mía meando? A ver, view. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Ahí está ahí una cosa va ahí al lado. Ahí pone regenerar todo. Regen. Ahora. Ya. ¿Listo? Ah, acá está. Ya, ya, aquí está. Aquí está, aquí está. Bien. ¿Chu? Ahí sí, desaparece nadie. ¿Qué está? De acuerdo de otro lado. ¿Listo? ¿Todos abiertos? ¿Todos abiertos? ¿Sí? ¿Todos abiertos? ¿Sí? ¿Todos abiertos? ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Mucha experiencia que estamos grabando desde Camtasia también. Sí. Sí. ¿Y sí? ¿Sí, guardó? Sí, sí estamos. Los que estaban ahí peloteándonos. Así es que... ¿Está bien algunos pelotes de guarda? Todo he hecho, ¿verdad? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mecanizar en Mastercam. ¿Ya? Para eso vamos a... View. Tool Manager. A ver si habíamos... ¿Tool Manager, no? ¿Tool Manager? ¿Tool Manager? ¿Tool Pats? ¿Tool Pats? ¿Tool Pats? ¿Sí? ¿Tool Pats? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presarlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los métodos? Primero íbamos a planear. Entonces, así también tenemos que presar. Pero primero hay que colocar en material miel. Vamos a escoger la máquina. Vamos a tipo de máquina. ¿Mil qué es? Mil. ¿Qué es miel? Mil. ¿Qué es miel? Mil. ¿Qué es miel? Taladradora. Taladradora. ¿Qué es miel? Taladradora. ¿Qué es miel? ¿Fresado? 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 ¿Fresadora? ¿Torneado? 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 ¿Talurado o tallado? ¿Talurado? ¿Talurado? ¿Talurado automático? ¿Mil turn? ¿Tornado? 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 ¿Ya? Vamos a mil. Vamos a escoger un de fondo. ¿Podemos escoger un de fondo? O de manager list. ¿Sí ven? Y aquí tenemos las marcas de las pesadoras. ¿Ven? ¿Ven? FADAL, CAS. ¿Sí? Y podemos esclararnos de internet también muchos modelos. Aquí se encuentra la memoria de la computadora. ¿Sí? Entonces, ese parche que nos bajamos es la memoria y los códigos que va a dar para esa máquina. ¿Sí? Pero, como no tenemos abierta ninguna máquina, vamos a escoger la de fondo. Que va a sacar los códigos universales, ¿no? Para cualquier máquina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y sale esto, ¿no? Sí. Vamos a propiedades. Vamos a stock setup. ¿Qué es stock setup? Esto es material. Stock es material. Material. Material se llama stock. ¿En quién? ¿En quién me lo mencioné? ¿Cuál? ¿Tulsetis? No. ¿Tulpatis? No. ¿Aquí tope el ciento un poco abajo? Sí. ¿Salió? ¿Vivo? ¿Tulpatis? Aquí. ¿Y abajo le toca a Tulpatis? Sí. 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 ¿Ya? Sí. ¿Seguimos? Sí. Miren. Vamos a stock setup, que es material. Nos vamos aquí. A ver, Emily. Ya después ya hay conversa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren. Aquí. Sí. Yo tengo que poner las medidas en mi material. Tanto en X, Y y Z. ¿Por qué ya conozco? ¿Cuánto será en Z? 35. 35. ¿Cuánto será en X? 43. 43. 43 más allá. ¿Cierto? ¿Y en Z? ¿Y en Z? ¿Y en Z? ¿Y en Z? ¿Verdad? 35. Sí. O bien, yo puedo coger y puedo aplastar Bonding Box. ¿Qué es? Encontrar el material. ¿Sí? Aplastemos Bonding Box. ¿Sí? Y me dice ahí. Esperen. Pongan atención. A ver. Claro. Esperen. Ya está hecha la pieza y ya tienen que hacer ya. Ya. ¿Sí? ¿Ya vieron lo que hice? Sí. Ya aplasté Bonding Box. Sí. Y luego selecciono el material. ¿Hasta dónde quiero que baje? Porque yo puedo seleccionar parcialmente totalmente el material. Voy a enter. Y me estoy en el material. ¿Correcto? Y me dice que en X es 122, en Y es 78 y en Z es 35. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar que quiero rectangular. ¿Sí? Y aquí es lo importante. Yo quiero incorporarlas absolutas o incrementales. Pongan atención. Esta es mi herramienta. El rocillo, ¿no es cierto? Con la broca. Ahí tenemos el material. ¿Sí? Miren. Si aquí está el material y es la línea 0, es la línea 35. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, coordenada absoluta significa, coordenada absoluta significa que aquí está la coordenada 30 y 2. Aquí está la coordenada 90 y aquí está la coordenada 10. ¿No puede decir que esa coordenada absoluta? Te digo, herramienta. Si yo quiero que se baje de 85, que se baje 5 minutos, ¿a qué coordenada le mando la herramienta? ¿A la 30? ¿A la 30? ¿A la 30? ¿Correcto? Si yo quiero que la herramienta le vaya 5 minutos por abajo del material, ¿a qué coordenada le mando? ¿A la 30? ¿Por qué son coordenadas absolutas? Pero si son coordenadas incrementadas, ¿qué le digo a la herramienta? Baje a la 35 y luego baje 5. ¿Comprenden? Incrementa. Como absoluto yo le digo, baje a la posición 30 y ya sé que baje 5. Baje a la posición 10 y ya sé que baje a la posición 10, como en el plano cartesiano. ¿Sí? Por ahora trabajemos en la opción nota 100. Para que se acostume. La otra, incrementales siempre hemos utilizado incrementales, ¿no es cierto? Pero no hemos utilizado azules para acostumbrarnos. Ok. ¿Sí? Otra es derecha, pero ya están las medidas, ¿no? Vamos a Tour Settings, acá. Tour Settings. Y vamos aquí, si ven, ¿qué es? Miren aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Asignar los números secuenciales para la pieza. Asignar un número de herramientas secuenciales. Topo aquí. ¿Y qué me dice? Alertar si existe una herramienta duplicada, ¿no es cierto? O un número de herramientas duplicadas. ¿Qué me hace la primera? Yo tengo 200 herramientas. Si yo pongo la herramienta 100, la herramienta 50, la herramienta 2. Y pongo en el mecanizado, después cuando saque el programa va a salir la herramienta 100, la herramienta 200. ¿Sí me comprende? ¿Y la máquina no tiene 200 herramientas? ¿Sí? La máquina tiene 1, 2, 3, 4, 5. Lo que me hace. De todas esas herramientas, le va a nombrar 1, 2, 3, 4, 5. Así sea de aquí saco de cualquier lado. ¿Sí? Y la otra. Si yo tengo una herramienta de 6 y después voy a utilizar una herramienta de 6, me alerta que ya tengo una herramienta duplicada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Aquí está. Pongamos 1. Y está. Pongamos 1. No me pregunten por qué, porque no sé. Mentira. Miren. Cuando nosotros trabajamos en una CDC, cuando yo le dejo a 100, ¿qué quiere decir? Que mi velocidad que yo le ponga, la CDC automática te va a calcular y va a mandarle hasta 100 veces más rápido que yo le haga. Si yo la empiezan a dejar que se va a hacer en 5 minutos, la máquina va a ser 100 veces más rápido. ¿Comprenden? ¿Y puede qué? Afectar herramientas, porque siempre la máquina no lo piensa. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que incremente en 1 a 1 lo que yo haga. Que si yo le pongo a 50 FM, la máquina más no va a poder poner cuánto? 50. No va a lanzar a 5000. ¿Comprenden? Va a hacer lo que yo le diga. ¿Sí? Vamos a jugar. ¿Sí? Ahora vamos acá. Aquí el material. ¿Selecciono? ¿Sí? O edito, porque yo también puedo poner qué? ¿Qué? ¿Qué puedo poner aquí? ¿Qué es esto? No sea de corte. ¿Qué es esto? El avance. Avance, ¿verdad? Sí. Entonces yo puedo editar la velocidad de corte o la velocidad de avance. ¿Y qué también puedo poner aquí? Miren, ¿qué es esto? HCS. Ah, sí. Cerámica. ¿Qué es HCS? ¿Qué es HCS? Ya no me acuerdo ya. Sí. 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 No hay que remodelas que están recomendadas por fabricantes que son esas, ¿verdad? Ahora vamos a seleccionar, miren. Vamos a seleccionar. Y aquí donde dice 1000. Correct. Vamos a seleccionar 1000 libras. Y miren los materiales que tenemos, ¿sí? No son muchos porque vienen por default, pero también podemos crearnos en la parte de macecamos. los parches para tener más materiales pero de que material quieren hacer ustedes? ¿en plástico o no? no, de oro no hay ¿nino? ¿policarbonato? 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 ¿entendrán? no, en 10 es para cambiar aquí en seleccionar le pongo en libra y ahí selecciono ¿sí? y ahí si pongo ok ¿y qué le puso en felt? ¿ah? en este set aquí para que busque su letal ¿cuál es carbonato? este y el de ahí ya le hicimos eso dicho ¿cómo que quiera? ¿cualquier? ¿cuál es carbonato? ¿cual es carbonato? ¿cual es carbonato? ¿cual es carbonato? ¿cual es carbonato? ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? ¿cual es carbonato? y acertado y acertado ¿y si me hace un reparo donde está el material? ¿listo? ¿ya señores sigamos? ¿ya? Ahora miren, lo que ahorita estoy frezando es en 2D ¿Por qué? Porque la máquina solo va a bajar y va a frezar ¿Me comprenden? 3D quiere decir que la material se mueva en cualquier eje ¿Se acuerdan? X, Y, Z, A, B, C Eso se le toma en Mastercam o en S&C como 3D Mientras hagamos aquí un sólido en los 3D que se sube, es 2D ¿Comprendido? Si queremos aquí una herramienta de 3D no nos va a funcionar Porque estamos en 2D Si vamos a hacer en 2D, en 3D Pero, más adelante estamos en 2D ¿Sí? Entonces miren, por lo tanto vamos a utilizar herramientas 2D ¿Cómo 2D? Toolpads ¿Sí ven? 2D, High Speed, ¿qué significa 2D? Alta velocidad, ¿no es cierto? Alta velocidad Voy a seleccionar área Voy a seleccionar dynamic mill ¿Qué es dynamic mill? Dynamic mill significa que yo me necesito como yo quiero Que vaya por donde la superficie que yo le seleccione ¿Qué es dynamic contorno? ¿Qué es? Por el control Obviamente Va a ir por el control Ya no material, sino solo contorno ¿Qué es área? Un pequeño espacio como un ranurado Como la que está en el mismo nosotros ahorita, ¿no es cierto? Voy a hacer este con área, el centro y voy a hacer con área Solo que me caíse esta área, nada más necesito de aquí ¿Sí o no? ¿Tocanido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pil? ¿Qué es pil? Por ejemplo, pil es por ejemplo La computadora No, es mouse Mejor, para allá ¿Pil? ¿Qué es pil? Que esté empezando y de repente deforma O sea La herramienta ¿Sí me compren? De forma pil ¿Sí? Es un área Pero dando forma pil ¿Sí? Tenemos ¿Cuál es la computadora? Blend ¿Qué es blend? Que me ayude A cerrar los círculos Por ejemplo, estos lados Miren Esto es blend O sea que me deje Super pulido Estos dos círculos ¿Sí me compren? Blend Todas las pérdidas circulares ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otras como Face ¿Qué será Face? Cara Para cara Realmente para rectados Para laterales ¿Me comprenen? ¿Sí? O para solo Hacer un planeado Face La computadora Sabe un planeado recto Y se acabó ¿Sí? ¿Qué es pocket? Pocket es la combinación Del área Y la aplicación De pil Pocket es la combinación Del dos ¿Qué hace el pocket? El pocket Me caduce el área Pero al tiempo Deja formas ¿Me comprenden? Sí Porque si yo le pongo A este área Me va a me caduce así Pero no me va Aquí aunque el dibujo Está bien En la vida Ya no me va a dejar Tan pulido ¿Sí? Pero si yo selecciono Pocket Sé que me junta A los dos Tanto el pil Como el ar Por lo tanto Me va a hacer El mecaizado Y La fútbol ¿Correcto? Entonces Vamos a seleccionar ¿Cuál? Dino estas ¿Cuál Vamos a seleccionar ¿Odriel qué? ¿Driel? Calagrado Calagrado Entonces vamos a A escoger Pocket ¿Lo de qué ver? ¿Por qué? Es que yo puse Yo puse Stop Y este me dice No, déjalo Yo tengo grabado Todo Pone cancer Y pongo cancer Y ya no Yo tengo grabado Todo lo que ¿Y qué pasa? Vamos a ver Tienes que pasar Guardarte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?